Hola familia, hace unos años mi socio y yo, allá por el 2015, visitamos Tierras Germanas, una pequeña aventura que tuvimos primero por Wolfsburgo y luego acabamos en Nürburgring, bajando para Mónaco, etcétera, etcétera. Y nada, hoy os vamos a mostrar un poquito de aquella aventura, en concreto Wolfsburgo, Museo Volkswagen y el Autostat, que si no habéis estado nunca, realmente merecen la pena. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!